a ustedes hacerles la presentación y de una vez darle la clase de inglés, pues hay otros docentes que también quieren trabajar y yo también tengo que dar en los otros cinco cursos en los cuales doy inglés. Entonces, para ya de una vez dejarles explicada la tarea y la actividad, siempre lo hago los días lunes, ¿no? Esta semana no es la diferencia. Continuamos con el mismo objetivo, pues es el objetivo de todo el, este proyecto, ¿no? O sea, ustedes van a entender que necesitan usar diferentes estrategias para solucionar problemas sociales, económicos, medioambientales y culturales y que necesitamos comunicarnos bien e independientemente, ¿no? Seguimos con el tema, ¿de dónde vienes? Siempre nos vamos a acostumbrar a leer cuidadosamente y responder las preguntas que nos dan en el texto, ¿no? Vamos a leer y a responder las preguntas. Luego, toda lectura, usted se va a enriquecer en lo que respecta a vocabulario. Underline the new word for you. Subtraye las palabras nuevas para usted. And look for in the dictionary online. En este caso lo vamos a hacer en línea. Va a buscar el significado de las palabras nuevas, ¿verdad? En este caso vamos a tener un en reading comprehension. It is about science. Es acerca de ciencia. Y nos dan un tema, DNA, ¿no? ADN, fact or science fiction. Hechos o ciencia ficción. ¿A qué se refiere el ADN? Vamos a ver. What is DNA? Ustedes ya lo han visto en biología. Well, that's your DNA determine. ¿Qué determina? Estas dos preguntas usted las va a responder. ¿Qué es el ADN? Y ¿qué determina el ADN? Obvio, en inglés mismo. Vamos a leer un poquito, entonces. Ayúdame, David, con esta primera parte, por favor. No sé si David está. No lo escucho. A ver. Ya, va. There are many common. Micro sections. A book of DNA. 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 A ver. DNA. Eco. Testing. Lex. Adresten 1B1 so you can learn the truth. A book of genealogic testing options. Ok. Hasta allí. Vamos a ir poco a poco, ¿no? Dice que hay muchas concepciones acerca del ADN, de exámenes de ADN, ¿no? Vamos a direccionarlos uno por uno para aprender qué es verdad y qué es mentira acerca de rasgos genealógicos, ¿verdad? ¿Qué pasa con este ADN? Hay mitos. Myth 1. Vamos a leer el mito 1, David. Next one. Genetics uses hard blood samples to trace a person's ancestry. A ver. Atros, scientists don't utilize a hard blood samples for parenting. Tests and forensic analysis. A ver. There's no need to grab blood or collect hard for a genetic test. You can order the DNA test for yourself or someone else. Ok. Hasta allí, David. Myth 1. Mito 1. Dice, geneticists use hard blood samples to trace a person's ancestry. Dice que los genéticos o los genetistas usan pelo y sangre, muestras de pelo y sangre, para lograr trazar los acentros de una persona. Vamos a ver qué es verdad. Dice, although scientists, aunque los científicos do utilize hard blood samples, utilizan muestras de sangre y pelo for paternity. ¿Se han escuchado ustedes? Uy, no, necesitamos una muestra de sangre para hacerle la prueba de ADN y saber si es hijo de tal persona. Para lograr la paternidad. For paternity test. And forensic analysis. O sea, también para los análisis forenses. Se murió de un accidente. No se le reconoce el rostro. Entonces, hacen prueba de ADN para saber quién es esa persona. There is no need to draw glue. No necesariamente necesitan sangre. O collect her for genetic genealogy test. Para hacer, o sea, sangre o pelo para hacer un examen genealógico. You can order a DNA test for yourself or someone else. Tú puedes ordenar un examen de ADN para ti mismo o para otra persona, ¿no? Incluso algunos lo hacen con muestras de saliva. También con uñas. O sea, con ciertas cosas de la persona. No necesariamente con sangre o con cabello. Con muestras de sangre o con cabello, ¿no? Sigamos, David. Mito dos. 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 M si tus ancestros permanecen en una región geográfica and never allow it outside to enter y no permitieron que ningún extranjero ingrese it would be relatively easy to distinguish their DNA. Va a ser muy fácil distinguir el ADN, no solo de ellos, sino también el tuyo, from the DNA del ADN de la gente living in other countries. Que, o sea, distinguir el ADN de esa región al ADN de otras personas, porque, por ejemplo, hay tribus, ¿no?, que no permitieron que otras personas ingresen. Entonces, el ADN, o sea, todos son familia, pues, ¿no? But most of our ancestors didn't stay in one place. Pero, lamentablemente, nuestros ancestros se movían, ¿verdad?, de un lugar a otro y tenían hijos en ciertas partes. Por ejemplo, vemos en nuestras tribus aquí, pues, ¿no? ¿Cómo fueron nuestros inicios? Que los huangala, que la chorrera, desde ahí empezamos nosotros. Entonces, ellos no eran, eran personas nómadas que se movían e iban regándose, ¿no? Y ahí era más difícil. Vamos con el mito 3. Vamos a leer esta parte. Myth 3. Jonathan Vera, por favor, vas a ayudarme con el mito 3, mito 4 y mito 5. Myth 4 y mit 5. Vamos. Jonathan. Hey, hey, a ver. Mito 3, ¿verdad? Mito 3, vamos. A ver, Mito 3. To think of you, another person doesn't from the same year, year grandfather, you need to get of the body for DNA sample test. Yes. Sigo. 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 No. There are a series of ways the problem and genetic link title in novel, literally, turning relative over in the rabbis. to think of you and some else destined from the same male ancestor. You're so true to ye the ye testing using the eye. show someone pass a dog down by my males. Okay, veamos qué dice el mito 3. Mit 3. To find out if you're an another person descend from the same great, great parents. Para encontrar si tú u otras personas descenden de tus bisabuelos. You need to dig up his body for DNA sample to test. ¿Necesitas desenterrarlos? O sea, hacer una exhumación para sacar una muestra de ADN y hacer un examen. Dice, no. There are easy ways to prove a genetic link that don't involve, literally, turning relative over in their graves. No. Dice que hay otras cosas o hay otros recursos genéticos, ¿verdad? Para hacer estas pruebas que no envuelven, literalmente, desenterrar a los muertos de sus tumbas. To find out what if you and some one else descend from the same male ancestor. Para probar que tú o cualquier otra persona desciende de un ancestro, pues, ¿no? Masculino. You should turn to the way DNA. O sea, hacen una prueba al ADN, al cromosoma Y. You see, ahí está, ¿no? Cromosom, el cromosoma Y. Y ese es el que se pasa de masculinos a masculinos o de machos a machos, el cromosoma Y, ¿no? Entonces, por este cromosoma Y se puede saber si eres familiar o una persona X, Y, Z, son primos porque resulta, ser primos lejanos porque resulta ser que su bisabuelo era el mismo, ¿no? Bien. Myth 4. Mito 4. Myth 4. The restful of ancestral DNA test are 90, 90, 90, 90, que por ciento, accurate. Yeah. Use the DNA test on CSE. Genetic genealogy is an exact change in the bolus interpretation. Remember that a genetic mutation can occur at anything, so even a father and son restful might not match exactly. Okay, mito 4. ¿Qué dice el mito 4? Myth 4. The results of ancestral DNA tests are 19, 90, 90, que por ciento, accurate. Dice que el resultado de estas pruebas son seguras un 99,9 por ciento, just like the eDNA, como el resultado del ADN. Dice que los genéticos, ¿verdad? Genetic genealogy isn't an exact science in involved interpretation. O sea, la genealogía no es una ciencia exacta para interpretar estos nexos, ¿no? Por eso, la semana pasada recuerdan que decían que los árboles genealógicos se pueden alterar o hay gente necropulosa que altera esos nexos, ¿no? Para heredar, ¿no? Entonces, esta no es una ciencia segura, la genealogía, ¿no? Remember that a genetic mutation cannot cure at any time. O sea, que una, dice que recuerdes que una mutación genética puede ocurrir en cualquier momento, so even a father and son restful might not match exactly, ¿no? Siempre hay las excepciones de la regla y dice que existen las mutaciones genéticas. En un momento que por más que sea tu papá, o sea, sean padres e hijos, los resultados no van a coincidir y pueden ser padres e hijos porque ha existido una rara mutación genética. Mito 5, Mito 5. Mito 5. If you take a DNA test, you can't think of how old was your grandmother's parents where your DNA test results won't revel your ancestors' names, but you can't use them. Todo alike, late-like detective work online. Enter your EDAE are marked your values or your relatives into a public DNA that are their babies. Mito 5. Mito 5. If you take a DNA test, si tú te haces una prueba de DNA, you can find out who your grandmother's parents were. ¿Tú podrías encontrar dónde viven los parientes de tu bisabuela? La respuesta es, your DNA test, el resultado de una prueba de DNA, no revela los nombres de tus ancestros, but you can use them to do a little directive work online. Pero tú puedes hacer una pequeña búsqueda en línea. Enter your weight DNA, entrar tu cromosoma Y, may values or your relative, o el de tus parientes en una base de datos públicas de ADN. Miren cómo avanza la ciencia, ¿no? Cómo ya hay una base de datos del ADN y tú solo con poner el cromosoma Y, puedes encontrar tus posibles parientes. Miren cómo está tan avanzada la tecnología. Y nos hemos metido un poquito en tema de biología con la cuestión del ADN, ¿no? Son mitos, ¿no? Mitos acerca del ADN. Aquí tenemos un tip. When you read a scientific test, cuando tú leas un texto científico, there will be words you don't recognize. Vas a encontrar palabras que no reconozcas. Es normal, esto es un texto de biología, ¿no? Que está hecho en la traducción al español, al inglés, perdón. Entonces, remember you can use a dictionary. Por eso es importante buscar un diccionario. Esta palabra no la sé. Entonces, yo cojo y la busco y miro su significado. A veces necesitamos leer estos textos complejos porque si son difíciles en español, biología es una asignatura de hemióptica un tanto compleja, bonita, interesante, pero compleja. ¿Verdad? Imagínense en inglés. Entonces, es importante que usted me subraye las palabras. Ah, voy a ver, no entiendo esta palabra. Por ejemplo, aquí decía una, déjame ver una palabra difícil, database. ¿Qué significa database? Base de datos. Entonces, yo la dejo clara y voy aprendiendo y enriqueciendo mi, no me acuerdo qué significa blood. Ah, blood es sangre. Yourself, tú mismo. Her, cabello. Entonces, yo voy enriqueciendo mi vocabulario. Tenemos que el ADN es una abreviatura, ¿no? DNA de ADN, ¿no? Es el químico, dice, the chemical at the center of the cell, el químico que se encuentra en el centro de las células o living thing, de los seres vivos. That control the structure, que controla la estructura and purpose y propósito on each cell de cada célula and carries genetic information y lleva la información genética during reproduction. Ya vimos, el año pasado, ¿se acuerdan con la ley de Mendel? ¿Cómo pueden los posibles productos parecerse al padre o a la madre, no? Y existe el cromosoma Y, aquí dice, the whey chromosome, also called the whey DNA, cromosoma de ADN Y, is part visual and change from father to son. Y es pasado de padre a hijo, ¿ya? Eso es, y ya ustedes lo dominan en biología, mejor que yo incluso. Entonces, aquí repasamos. Tenemos un reading comprehension. Tenemos que responder dos preguntas. What is DNA? ¿Qué es el ADN? What does your DNA determine? ¿Qué determina el ADN? Pasarme la lectura, por favor. Subrayarme las palabras nuevas y buscármelas en el diccionario. Todo este texto. Y, por último, va a responderme estas dos preguntas más. Total son cuatro, ¿no? Which of these myths do you believe? ¿Cuál de los cuatro mitos, cuál de los cuatro mitos, los lees de nuevo, tú piensas que son verdad? Y, después de leer este texto, ¿crees tú que una prueba de ADN es validera? Si es sí, me pones por qué sí. Y, si es no, me pones por qué no crees que sea válida una prueba de ADN. ¿Ok? Eso es todo en lo que respecta al reading comprehension. Tenemos una segunda parte que aquí menciono, que es el writing. Writing. Y dice, After having enjoyed the poem, la semana pasada tuvimos un poema. Where I'm from, de donde soy, va Melanie Puni. It's an educator to create a piece of writing that represents specific moments and memories in your life. That contribute to who you are now. This poem is about you. ¿Ya leíste un poema? Tienes las bases del poema. Ahora yo quiero, mejor dicho, en esta tarea, se trata de hacer tu propio poema. Con específicos momentos, con recuerdos que tú tengas y tratando de imitar lo que hizo Melanie. ¿Cómo vas a hacer? Primero, one. Brainstorm some ideas of people. Vas a hacer una lluvia de ideas de personas que a lo largo de tu existencia, desde que tú tienes uso de razón, hasta ahorita que tienes 16 años, ¿verdad? Ha pasado por tu vida. Primero, people. For father, mother, parent, cousin, grandmother, grandfather, I don't know. And places. For example, the beach, the playa, my home, my casa, my school. ¿Cuáles son las personas? Primero, people. Personas importantes in your life. ¿No? Important, important people in your life. Luego, important places in your life. Los lugares importantes en tu vida. O especiales, también podría decir, ¿no? Special places. And memories. Memories son recuerdos. ¿Cuáles son tus recuerdos? Puede, aquí dice, miren, you can use their real name or imaginary names. Puedes usar incluso nombres imaginables. Ya no me acuerdo de lugares importantes. No tengo recuerdos. No me acuerdo de nada bonito, de nada especial. Pues te lo inventas, ¿no? Write some ideas on the line below. Aquí te dan estas líneas. Lines below. Para que tú escribas sobre gente especial, lugares especiales y memorias importantes. ¿No? Ese es el uno. Vamos con el dos. Dice, luego, write a draft in your notebook. Vas a hacer un bosquejo. Toda composición empieza con un bosquejo, sea en inglés o sea en español. Miren. Begin with I am from. Te dice que comiences con I am from. I am from. ¿De dónde soy? You are filling the blank with an on the item. You do listen while brainstorming. Tú dices, ¿de dónde soy? Vas a escribir en la lluvia de ideas. Tú pusiste donde tú eras. Entonces, la primera oración es, I am from. I am from Guayaquil. O I am from Las Peñas. A famous neighborhood in Guayaquil City. O sea, voy a poner de dónde soy. Continúas en el siguiente línea con from. Fill in each blank with an on the list. ¿De dónde eres y de dónde vienes? ¿De dónde vas a sacar la información? Pues de la lista que hiciste acá arriba. De gente especial, lugar especial, memorias especiales. ¿No? Luego dice que continúes este formato hasta que hayas completado ocho líneas. Quiere un poema de ocho líneas. ¿No? Una vez que tú escribas tú de dónde vienes y de dónde crees que has estado o de dónde has provenido. Vas a terminar. Dice, end the poem with an explanation of memory. Explica tus memorias. ¿Cómo lo vas a explicar a través de picture? Souvenirs that represent some of the topic you wrote about in your poem. Acuérdense que esta señora, esta señorita Melanie escribió sobre los colores. ¿Tú qué vas a poner? Puedes poner símbolos, gráficos, dibujos, fotos, recuerdos, este, presentes, ¿ya? Que tengan mucho significado en tu vida. Puedes escribir sobre ellos en tus poemas, ¿no? No solamente sobre gente, sobre lugares. Puedes escoger símbolos, fotos, todo lo que ha sido importante para ti. Luego dice, read, read your poem, lea su poema de nuevo y si usted quiere cambiar algo, edítelo. Edit is necessary. This poem can be rewriting over and over. Tú lo puedes escribir, corregir, volver a escribir, añadir, quitar, addicting, deleting, ideas. O sea, es cuestión tuya hasta que tú, desde tu gusto, quede perfecto. In the space of the right side, write the final version. O sea, acá tienes que escribir la final versión o versión final de tu poema. Le pones un título y comienzas a escribir, ¿verdad? En ocho líneas sobre gente especial, lugares especiales, momentos, fotos, recuerdos, etc. ¿Ya? ¿Alguna duda al respecto? Chicos, hello.